¿Qué haces, sacá, mono de organito? Dejá a mi marido en paz. ¿No le dijo Debbie que si no fuera por mí su marido estaría muerto? ¿Y qué querés que haga? ¿Que te pague por tu buena acción? No. Con un poco de respeto me conformo. Cuánta dignidad, amor. No me aburrís. Bueno, no te aburras. Mejor contéstame algo. ¿Qué querés saber? Preguntame. No te voy a cobrar nada. ¿Por qué lo dejaste solo, Martín? ¿Pero qué te tengo que estar dando explicaciones a vos? Tenía cosas que hacer, punto. ¿Tenías cosas más importantes que hacer que estar con tu marido? Mirá. No sabés que no te lo mereces. Sabés que te lo ganaste por izquierda. Utilizando a los chicos. Mintiendo. Tirando mi tierra encima a mí. ¿Terminaste? No termine. Tengo un cajón lleno de insultos para darte. Bueno, guárdatelo porque te voy a echar acá patadas. Ándate. ¿Más y cuántas más? Yo solita. Es que no te creo. Bueno, mira, ¿no me crees? Andes a hacer algo. No te quedes acaparada. Llamé a un médico. Gordo. Un médico. Por favor. Esperen afuera. Tienen que esperar afuera. Tienen que esperar afuera. ¡Píralo! ¡Rápido! Bueno, tienen que esperar afuera. Pero lo que me hizo. Y, doctor, ¿cómo está? Hicime la verdad, doctor. Afortunadamente, Martín está fuera de peligro. Ay, gracias, Barba. Aunque su estado es delicado, ¿sí? Sí. Vamos a ver cómo evolucionan y yo les aviso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, miles de gracias. Millones de gracias, doctor. Mira, andate ya mismo de acá porque no te necesita nadie. Martín me necesita. Y mucho más que a vos. Mirá, mono de circo pulguiento. Si mi marido está ahí convalesciendo. Es por tu culpa. Andate antes que te saque ese bonete. No grites más, ya me voy. Igual ya sé por qué me tenés tanta boca. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Vos sabés que en este momento Martín está soñando conmigo y no con vos. Porque desde que yo entré en su vida, vos lo hiciste más. No, pobre, estás ridículo. Y la única manera que tenés de volver a tenerlo es esta. Dormido en una cama y atado. Pero no cantes, Victoria. Porque en cuanto se despierte, Martín me va a venir a buscar a mí. Como hizo siempre. Seguridad. Lo volvés a dejar solo y te mato. ¿Entendiste? Te mato. Pepa. ¡Pepa! ¡Ah, qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Tu viejo internado y vos acá chapando con la turca. Bueno, gritaron los cuatro vientos. Tu viejo internado y vos chapando acá con la turca. ¿Cómo está Martín? ¿Se despertó? No, no se despertó. Además nos dio un susto a algo. No te preocupes porque el médico dice que se va a poner bien. ¿Quedó solo? No, no quedó solo. Se quedó con la momia. Arrojó patada como si yo fuera una leprosa y ella la dueña del hospital. ¿Cómo se va a sacar de encima a esa mina, loco? ¿Qué pesada, qué? Bueno, capaz que ahora que se pegó el palo se despierta más lúcido. La manda a freír churros y... ¡Tan, tan, tan, tan! Ya, te estuvo burka. No me ilusiones al pedido. El mío no es, ¿eh? No, el mío tampoco. El mío no es el mío. ¿Qué es cuando se me hace? Ahora. ¿Podés no gritar que te escucho perfectamente? ¿Qué pasa? ¿Qué? Bueno, Rosita, acá tiene el adelanto que pidió y me dijo Alfredo que me tiene que firmar este recibito. Ahí, póngame un ganchito, corazón. Disculpame que te recibo acá en la cocina, ¿eh? No hay problema. Esta casa es un campo minado. No hay ningún lugar seguro. Ay, Rosa, habla como si hubiese una guerra. Y sí, y sí. Imagínate, con Martincito internado. Esta Juana que quiso robarse. Y la otra que se pasa dando orden como si fuera un general del escárcito. ¿Qué te parece? ¿La empleada nueva quiso robarse? Sí. ¿Y esta presa? ¿Qué? Está ahí hablando con ella. Cuchicheando. ¿Quién sabe lo que están tramando? Tenemos una misión, Rosita. Tenemos que escuchar lo que habla el enemigo. Venga, venga. El trato es el siguiente. Usted me da la platita que yo le pido y a cambio desaparezco de su vida para siempre. Bueno, mañana, a primera hora, en la placita de acá a la vuelta. Sí. Cerramos el trato. Ok. Me está gritando, ya sé que no se entera. ¿Qué haces acá? Me vine a despedir. Me voy, monita. Hoy no tiene que correr. No, no. Hoy no hay carrera. Hay carrera hoy. No, te pido bajar la voz. No, es un desafío personal. ¿Qué le pasó? Decime qué le pasó a Martín. ¡Vení, vén, vén. ¡Ven, 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 vén. Señor Martín Quesada, ¿acepta por esposa a la señorita Constanza Insúa? Sí, acepto. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. ¡Ven, vén, vén. ¡Ven, vén. Me alegro por vos. Escuchame una cosa. Saqué turno para el registro civil. La semana que viene nos casamos. ¿Qué te parece esa noticia, monó? ¿Qué pasa con esa cara? ¿Qué? ¿Que no qué? Nosotros no nos podemos casar, Quique. ¿Cómo que no nos podemos casar? Yo no estoy para casarme ahora. Pará, no entiendo, no entiendo nada. Nada, Quique. Me voy a venir loco. Es que no es el momento ahora, con todo lo que está pasando, no es el momento. No es el momento. Antes era el momento y ahora no es el momento. Ah, ya sé. Ya sé, claro. Vos tenés otro tipo, mono. ¿Así que tengo otro tipo? Sí, tenés otro tipo. Y sí, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo me dice. ¿Así que tenés otro chongo? ¿Quién es el otro chongo? ¿Quién es? ¿El otro chongo? ¿Quién es? ¿Qué querés? ¿A ver quién me dijo quién es el otro chongo o quién es el otro chongo? No sé quién es, pero seguramente que tiene el neneí, ¿no es cierto? Yo te iba a decir una cosa. Yo lo llego a descubrir todo y se te puede arranchar y agarrarte, ¿eh? Cambia la cara, monita, que si está en la casa quiere decir que está mejor, che. No, quiere decir que la momia lo tiene prisionero y que yo no lo voy a poder ver hasta el día del arquero. Y escuchame una cosa, monita, vos sabés cómo le quedó así la... ¿La careta? No, no tengo ni idea. Igual aunque quede como el fantasma de la ópera, yo lo voy a querer igual. Pero yo no estoy así por eso. No, vos estabas así por poncharelo, ¿no, monita? ¿Cómo gritaba anoche, mona? Esa es la cara de loco que tenía esta mañana. No, si yo le vi que me lo crucé ahí, le saludé un gruñido, me dio que parecía un dobo argentino, mona. ¿Sabés qué? Cuando se pone así me da miedo. Es que vos no te podés casar con uno así que le da miedo, mona. No, es que yo no me puedo casar con él, pero es por otra cosa. Además la culpa no es de... Es que es el hombre más bueno del mundo, el problema soy yo. Yo lo pongo loco, loco de celo. Pero de celo de qué, monita, si vos ni te acotaste con quesadilla, ni te acotaste ni a vos te acotaste. No, que me voy a acostarte, lo hubiera contado. Ojalá me hubiera acostado, estaría... No, no, pero lo amo con locura y me parece que eso es peor. ¿Qué haces, coquinha? ¿Cómo está el príncipe? ¿Así? A... A bonita... Bueno, gracias, los quiero mucho, cho, 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 cho. ¿Qué pasó, mona? Me dice que Martín está ahí en la casa y que Costanza va a salir en media hora que vaya que yo me cubro. Pero raje, monita, que yo le cobro acá, mona. ¿A ver, sí? Claro, mona. Gracias, petiza, son los más grandes que hay. Suerte, monita, ¿eh? Cuidale. Qué linda, chica. Bueno, chiquitos, Martín ya está en casa, en su cuarto, en su cama, con su familia. ¿Lo puedo ver? No, mi amor, no lo podés ver. ¿Sabés por qué? Porque está todo vendado, completamente vendado y está inconsciente. ¿Te dijo algo el médico de cuándo puede llegar a reaccionar? Sí. El médico dijo que puede ser que se espiarte de golpe o que pase en tres meses, seis meses, dos años. Tenemos que esperar, chicos. ¿Vos te asegura que hiciste bien entrarlo acá? Obvio, José. Oí, me estaba en un hospital con gente que entraba, que salía, era un descontrol. En cambio, acá está en su cuarto, con la gente que lo quiere, tranquilo. Chiquitos, ¿sí? Chiquitos, yo tengo cosas que hacer, sí, porque suspendí un montón, pero me quedan otras tantas. Así que, José, ¿me acompañas al auto? ¿Eh? No, que me acompañes, porque tengo que darte unas recomendaciones estrictas, específicas a vos, que sos el más grande. Vení, mi amor. Como si nosotros no entendieras. ¡Ay! ¡Hola, viniste! ¿Cómo no voy a venir si ustedes me avisaron? Pero escúchame una cosa, hablemos bajito, pero está bien. Por Dios, ¿cómo tardaba en irse el amor? Mirá. Vamos, subí otra vez. No, 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 no. ¿No? ¿No viniste a tomar cerveza con tus amigos? No, 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 no. No, no, no. ¿No viniste a mi autochipita? ¿No encuentro la llave del auto? ¿No me vieron? ¿Mi por? Ayúdame a la cara. A ver, chicas, para mí. ¿No está bien? ¿Por qué? No. ¿Tal vez se me quedó acá? A ver. No. No, pues. Eh, con salsa. No, con salsa. Hay olor. Rosa. Rosa está cocinando, seguro que es ella. No, no. Hay olor a mono. Tanto oligas tenías en la cartera, mujer. Qué pesada. Ay, bueno, Chini. Dejá de criticarme. ¿No estás llegando tarde? Sí, sí. Estoy llegando tarde. Paren. Chicos. Acá hay olor a mono. No, hay olor a momia. Tomatelas. ¿Cómo? ¿Qué es tomatelas? Tomatelas y toma. ¿Qué te enseño a hablar así? Sí, sos una cloaca y no me gusta nada. Bueno, chiquitos, ya saben. Cualquier cosita. Celular. Exactamente. Me llaman al telefonía. Sí, dale, dale. Chao. Ah. No. Les quería decir algo muy importante. Ojo con la gente que entra a esta casa. ¿Lo decís por alguien en especial? Obvio, por la monita. Exactamente. Por la monita, por Alfredo, por Mercedes. Nadie que no sea de la familia. ¿Qué pasó con Juana? De Juana me ocupo yo, José. Vos ocupate de levantar esas notas espantosas que tenés. Que es lo mínimo que podés hacer por Martín después de todo lo que él ha hecho por vos. Bueno, chau, chau, mi chiquito. No, me olvidaba. Me olvidaba el tapado porque me morí de frío. Chau, coquita. Chau. Dale, mono, salí. Sorpresita. ¿Y esto? ¿Quién es usted? No, vení, vení, venga, venga. Estás en problemas. Y muy serios, ¿eh? Muy serios. Si Constanza no decidió denunciarte, es problema de ella, pero nosotros sí lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer porque sos muy cretina. Pero ustedes a mí no me conocen, no saben quién soy. Yo no hice nada, nada. No, mirá, Juanita, no te hagas la tonta porque nosotros tenemos mucha experiencia en personal. Sobre todo yo que estuve añares en personal, ahora estoy en gerencia. Bueno, no importa. Vamos a denunciarte a menos que... ¿A menos que qué? Decíselo, Mercedes. No, no, dígasele usted que le sale mejor. A menos que nos digas todo lo que sabés sobre Constanza. Por ejemplo, ¿por qué te iba a pagar una suma de dinero tan grande? ¿Cuáles son los reales servicios que le estás prestando? Dale. Habla. Monita, vos quédate todo lo que quieras. Que yo, Laura, te hacemos de campana. Gracias, Coco, ya sos una genia. No, 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 no. Vea. Ole, mi amor. Estoy acá. Ma, despertate. Ay, no sabes lo que te extraño, nenelín. Extraño tu boca. Tus besos. Tu caricias. Tu voz. Te amo, bonito. Martín. Martín. Heridas con palabras, sin apenas decir nada, apenas dices nada. Ay, mi amor, ¿estás bien? No digas nada, no digas nada, precioso. Yo estoy acá con vos, ¿sabés? Tranquilo. No sabés cómo extrañaba tus ojos de cielo, Nelly. ¡Chico! ¡Enfermero! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se despertó! ¿Y si no se despertaba con vos, con qué ibas a hacer? Hola, sí, doctor. Sí, el señor Quesada reaccionó. Venga para acá cuanto antes. Bien. Bueno, vine para acá. Hay que avisarle a la señora Constanza. ¿Cómo? Vení, vení, vení. Andá tranquila, no más. Yo ahora me ocupo de Martín. Quedá tranquila, ¿eh? Sí. Muy amable, muchas gracias. Chao. Qué feo mentir así. Qué madre, ¿vos también? Perdón. Hablá, Juana. Hablamos a la policía. No, no, no. La policía no. Ellos no son mis amigos. No me caen bien. Bueno, entonces arrancá. Dale. Dale. Bueno. Ok. Yo entré a trabajar a casa de los Quesada con la... ¿Hola? Señora Constanza. Bien. Dale, arrancá. Corazón. Ya bien. Es que, ¿saben qué? Yo no sé lo que les iba a contar. Bueno. Llame a la policía. No, 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 no. No lo haga, por favor. No lo haga. Yo le voy a contar. Vamos. ¿Qué pasó? Hablá. Dale, no pongas esa cara de dolor podrido. Hablame, dale. Es que... ¿Empezaste a trabajar? No, no, mi amor. No, ahorita, mojón, conmigo. Ay. Con permiso, ¿eh? No sé usted. No sé. ¿Cara? No, no. Lo que yo les quería contar, que ustedes están atentos escuchándome, es que la señora Constanza es inocente de todo. Ella me trató bien bonito desde que entré a trabajar a su casa, y yo soy como de su familia. Le voy a arrancar, no tengo todo el dinero. Es más, lo que ustedes están haciendo conmigo es invasión a mi privacidad mía, y yo voy a llamar a la policía. Présteme el celular. No, yo voy a llamar desde mi teléfonito. ¿Y saben qué? A ustedes dos, no los quiero ver cuando regrese. ¿Estamos? Si no, llamo. Les doy un tiempecito mientras me maquillo. Bye. Qué tupé. ¿Qué me dijo? No sé por qué no la sigue, Alfredo, se nos está yendo. Vámonos, que voy a llamar a la policía. Yo me quería tomar alguito.